Las bolsas de plástico consumen grandes cantidades de energía para su fabricación. Están compuestas por sustancias derivadas del petróleo y otras contienen residuos metálicos tóxicos que contaminan los suelos, ríos y lagunas. En el mar su impacto es letal para animales como tortugas, ballenas o delfines que están muriendo al ingerirlas. Cuidemos nuestro planeta, cuidemos la vida, no más uso de bolsas plásticas. ¡Gracias!